... Yo que hay, creo, según ha dicho mi hermana, claro, ella vive en el primero y pegan los balcones juntos, que ayer vivieron de estar desinfectando, por lo visto. Estoy preocupada. Bueno, la gente está preocupada, pues también se lo toman a chiste, se lo toman a broma, pero verdaderamente es que esto es una cosa muy distinta. Aro es ahora mismo el epicentro del coronavirus en La Rioja. Eso sí, la estampa de la capital jarrera es diferente hoy a la de ayer. Los pisos que se habían puesto en cuarentena con los afectados ya no están vigilados por la Guardia Civil. El sentimiento general de la calle es de tranquilidad, aunque también de cierta incertidumbre. ¿Qué tal, señores? Ya lo ven. Aro es hasta ahora el foco principal de los contagios, pero no es el único. El caso es que el número de afectados se ha disparado en la comunidad de forma exponencial en apenas unas horas. En La Rioja, 29. En principio parece asociado a un único evento de contagio y un grupo limitado. Ya lo han escuchado, con el jarrero ingresado en Miranda y el sanitario de Chagorrichu como origen de los contagios hasta el momento, el número de casos en La Rioja se ha disparado hasta los 29, tras registrarse 12 casos nuevos desde ayer por la tarde hasta esta mañana. Más cosas en página de tribunales. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra el exconsejero de Hacienda. La defensa de uno de los imputados ha sostenido que no hay pruebas porque no se ha cometido ningún delito y por ello se ha pedido la absolución. Todo ello después de que ayer el fiscal rebajara seis meses la petición de cárcel para Muñoz y retirara el cargo por estafa. Y hoy se han entregado los premios del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. Confiamos que la concesión de estos premios que entregamos hoy contribuirá a dar mayor visibilidad a este esfuerzo colectivo que estamos realizando entre todos para consolidar la Universidad de La Rioja como un motor de desarrollo para nuestra comunidad. En la que es ya su dúo décima edición. Los galardonados son la empresa Garnica, la estudiante Inés Lozano y los profesores Juan Miguel Rivera, Alberto Maguerreñán y Eduardo Salente Cabezón. Cinco ejemplos perfectos de que la UR es un referente social. En deporte se lo contaremos. El Calahorra viaja a Baracaldo, el Aro a San Sebastián y la Unión Deportiva Logroñes recibe las gaunas al Amore Vieta. Uno de los mejores visitantes llega al Municipal para medirse al líder con TVR en directo. No creo que vayan a venir relajados o con el tipo de equipo que está en mitad de tabla y que no tiene nada por jugarse. De lo contrario. Se ha concentrado el incremento mayor de casos en dos núcleos de transmisión bien identificados. Lo cual, aunque obviamente nos preocupa el incremento de casos, el incremento de transmisión comunitaria, de riesgo de transmisión comunitaria o el incremento de focos no conocidos o sin vínculo no ha aumentado significativamente. El propio coordinador de alertas y emergencias sanitarias calificaba hoy la situación de La Rioja como uno de los casos extraños en cuanto a propagación se refiere. No es para menos. En las últimas horas el número de positivos por coronavirus se ha disparado en nuestra comunidad. En Navarra 3, en el País Vasco 28 y en La Rioja 29. 12 casos más en apenas unas horas. Los positivos por coronavirus se disparan en La Rioja hasta alcanzar a 29 personas, según los datos facilitados desde el Ministerio de Sanidad esta misma mañana. Una situación que coloca a nuestra comunidad como un caso extraño, dado el incremento en el porcentaje, si bien al estar en dos focos localizados no debería, según Salud, entrañar mayor riesgo. Asociados a un grupo muy concreto bien identificado que en principio no debería suponer un riesgo poblacional. Sin embargo, se están todavía haciendo las investigaciones de contactos y valorando si ese riesgo pudiera extenderse o no, pero en principio parece asociado a un único evento de contagio y un grupo limitado. El caso del sanitario de Chagorrichu y el del jarrero ingresado en el hospital de Miranda de Ebro están en el origen de los contagios masivos de La Rioja. De ahí que en el entorno de ambos se haya advertido a sus allegados y vecinos de la conveniencia de permanecer en situación preventiva con el objetivo de que la enfermedad no siga propagándose. No deja de resultar curioso, en apenas cinco días los que llevamos de esta semana, La Rioja ha pasado de aguantar como una de las pocas comunidades libres de infectados por coronavirus a convertirse en la región con mayor tasa de población de afectados por la enfermedad. Se lo decíamos al inicio, el principal foco de contagios se encuentra ahora mismo en Aro. Hasta ayer por la tarde, la Guardia Civil custodiaba los dos edificios con los afectados de coronavirus puestos en cuarentena. Hoy la vigilancia se ha retirado y el sentimiento en la calle es de tranquilidad, pero eso sí relativa. No lo sé, porque ayer había vigilancia y hoy no hay nadie, o sea que supongo que la cosa se ha organizado mejor o se ha calmado más. Ya no hay vigilancia continua, pero sí que cada cierto tiempo se pasean coches de la Guardia Civil por la zona. Los afectados continúan en sus casas con la cuarentena impuesta y en la calle los vecinos mantienen una tranquilidad relativa. Yo en tranquilidad no, porque hasta ahora también hemos tenido gripes fuertes y pues eso, no sé. Un familiar debe de estar ingresado, según me ha dicho, pero que han debido de desinfectar los... que es la casa de ellos. Primero un piso, le subieron a otro, según me ha dicho, dice, yo me pasaría a la otra cena por si acaso. Si en algo coinciden los vecinos y comerciantes de la zona es que nadie se ha puesto en contacto con ellos para decirles qué tienen que hacer. No, no se ha puesto en contacto con nosotros nadie y lo que sí hemos cogido, hemos tomado las medidas que aconseja sanidad, sobre todo en el aspecto de lavarte las manos con frecuencia. Tampoco sé muy bien cómo están esas cosas, pero, vamos, si tienes que hacer limpieza o cosas, influye al abrir las ventanas, ese es un problema muy grave o si te tropiezas por la calle con gente de esa. Debido a la actual situación, la Consejería de Salud ha controlado el acceso físico de pacientes al Centro de Salud de Aro y se hará un cribado por teléfono en el que se determinará si se atiende en el domicilio o en el propio centro de salud. En página de tribunales, el juicio contra el ex consejero de Hacienda, el más largo de la historia de La Rioja, ha quedado visto hoy para sentencia. En el segundo día de conclusiones, las defensas han insistido en que no hay pruebas porque no se ha cometido ningún delito. Todo ello después de que el fiscal rebajara seis meses la petición de cárcel para Muñoz y retirara el cargo por estafa. Y es entendible que no pueda aportar prueba directa porque no se ha cometido ningún delito. Para esta defensa dice dos cosas. Una, que realmente confirma que no hay prueba de cargo suficiente y otra, que claro, son 12 años de instrucción como para retirar la acusación y como para pedir la solución. Es la tesis más repetida hoy en el segundo y último día de conclusiones por las defensas. El juicio más largo de la historia de La Rioja ha quedado visto para sentencia. Todo ello después de que el fiscal rebaje de cinco años y nueve meses a seis meses la petición de cárcel para el exconsejero de Hacienda y la multa de seis millones a 276.000 euros. La acusación pública retira además el cargo por estafa para Juan José Muñoz y mantiene los de blanqueo y tráfico de influencias. Este es el típico caso en el que el presunto estafador se querella contra las presuntas víctimas al no haber conseguido engañarlas. Muñoz ha tomado por último la palabra para decir que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos narrados en el caso en Frisa. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Las riojanas están más formadas pero sin embargo ocupan puestos de menor responsabilidad y que están peor pagados. Es una de las desigualdades entre sexos que patenta el informe Mujeres y Hombres en La Rioja. Hoy se ha hecho público. Revela que estamos muy lejos de alcanzar en la comunidad la igualdad real de género. Está claro que la tendencia es la disminución de las desigualdades pero también queda claro que se está lejos de lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres. Según la escala de 0 a 100 se está todavía a 29 puntos de alcanzar la igualdad. Es en síntesis lo que patenta la radiografía de nuestra comunidad en materia de igualdad de género. Lo revela así el indicador que midiendo la situación de hombres y mujeres en relación a cuestiones claves como trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud evidencia diferencias sustanciales entre ambos sexos. El informe refleja cómo los estereotipos están presentes en la sociedad riojana perpetuando desigualdades que repercuten en el acceso y en la permanencia de las mujeres en el empleo. Ellas dedican más tiempo a los cuidados y le deran los contratos parciales. Las mujeres están mejor formadas pero acceden más tarde al mercado laboral y lo hacen ocupando puestos de menor responsabilidad. No en vano, en la actualidad las riojanas solo ocupan tres de cada diez puestos directivos en la empresa privada. La ganancia media anual de la mujer en 2017 que son los últimos datos disponibles representaba tan solo el 78% de la ganancia media anual que tenía un hombre. A conclusiones como esta se pueden sumar otras muchas por ejemplo casi el 98% de las excedencias por cuidado de hijos y el 85% por cuidado de un familiar son asumidas hoy en día en La Rioja por mujeres que van ya por su duodécima edición pretenden reconocer la labor realizada por la comunidad universitaria pero no solo eso también fortalecer las relaciones entre el campus y la sociedad riojana. Confiamos que la concesión de estos premios que entregamos hoy contribuirá a dar mayor visibilidad a este esfuerzo colectivo que estamos realizando entre todos para consolidar la Universidad de La Rioja como un motor de desarrollo para nuestra comunidad. Gracias a ellos la Universidad de La Rioja es un referente. Los premios del Consejo Social de la UR han reconocido la labor realizada por la empresa Garnica la estudiante Inés Lozano y los profesores Juan Miguel Rivera Alberto Magreñán y Eduardo Saen de Cabezón en este último caso a la divulgación científica una novedad en esta duodécima edición. Y me parece un motivo de alegría que la Universidad reconozca que parte de su labor es la divulgación científica es la divulgación del conocimiento en la sociedad. Una alegría y un impulso para seguir adelante como han coincidido los cinco premiados. En un mundo de ahora en el que la información está accesible en la pantalla de un teléfono enseñar a pensar y no a acatar lo que te dicen que has de pensar es la clave del estudiante del futuro. Esa es la esencia de la Universidad de La Rioja y lo que le permitirá seguir siendo el motor de progreso que necesita nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro objetivo ahora mismo estaba claro que era mantener la primera posición en estos partidos que resta. No va a ser fácil pero bueno creo que si seguimos en esta dinámica si seguimos con esta mentalidad podemos conseguirlo y vamos a luchar por ello. Este domingo a las cinco en directo a través de TVR la Unión Deportiva Logroñes vuelve a jugar en casa. Los riojanos reciben a la Morevieta ahora mismo sexto clasificado y un equipo siempre complicado de batir en las gaunas. Para este duelo los de Sergio Rodríguez llegan con todo no hay bajas y la motivación por firmar una gran temporada es máxima. El Amorevieta que visita este domingo las gaunas llega en un buen momento. Los vizcaínos son sextos con 41 puntos y vienen de vencer en casa al Bilbao Athletic por 2-1 y 15 días antes de ganar por la mínima en Irún. Dos buenos marcadores para un equipo que es el tercer mejor visitante y que a domicilio ha sumado 20 puntos. Un bloque que llegará a Logroño con la intención de batir al líder. Los de Sergio no pierden desde noviembre y con 61 puntos son el mejor conjunto de segunda B. Con toda la plantilla disponible porque el técnico no tiene bajas buscarán los blanquirrojos una nueva victoria en Liga. Sería la decimonovena en 28 jornadas. Números extraordinarios para un equipo como el Riojano que anota muchos más goles de los que encaja 48 por 18 en contra. Datos que contrastan con los de su rival del domingo. El Amorevieta ha marcado 37 pero también ha recibido el mismo número hasta el punto de ser uno de los conjuntos que más encaja del grupo. Uno de ellos fue este que el Anderola Echea le marcó en la primera vuelta y con el que el conjunto Logroñés ganó en Urriche. Un rival que no se lo pondrá insistimos fácil a la Unión Deportiva Logroñés los blanquirrojos conocen la solvencia como visitante de la Morevieta que se ha convertido en uno de los conjuntos más peligrosos lejos de su feudo. Segundo, tercero mejor visitante eso quiere decir algo yo creo que partes por esa versatilidad equipo que sigue jugando directo equipo que no le gusta yo creo que es el equipo que menos pases da por partido que menos porcentaje de posesión tiene porque no le interesa juega muy directo a partir de la presión de intentar que el rival cometa errores El domingo a la misma hora que la Unión Deportiva Logroñés jugará el Calahorra en Baracaldo después de que la llegada al banquillo de Diego Martínez se haya saldado con dos empates consecutivos el bloque rojillo buscará por fin hacerse con la victoria ante un rival directo el Baracaldo se encuentra con dos puntos menos que los de la planilla y es un conjunto que no pierde desde hace un mes en la primera vuelta en tierras calagurritana riojanos y vizcaínos empataron a tres goles y para completar la jornada también el domingo a las cinco será el turno del aro que visita Zubieta salida complicada la que tendrán los Jarreros ya que la Real Sociedad se encuentra en la quinta plaza y es además un equipo que en su casa ha sumado más de la mitad de los puntos que acumula hasta el momento para el aro este partido es importantísimo de cara a lo primero a volver a ganar después de los dos últimos empates y segundo duelo destacado porque si los de Aitorcalle consiguen los tres puntos se colocarían con 38 y se acercarían mucho a la permanencia y a las cuatro y cuarto de esta tarde el ciudad de Logroño comienza en Madrid su aventura en la Copa del Rey los riojanos arrancan el torneo desde cuartos de final donde les espera el Adebar de León segundo clasificado de la Liga Sobal y un rival directo los de Velasco llegan a la cita motivados con ganas y con la intención de llegar lo más lejos posible si los riojanos ganan al bloque Leones mañana sábado jugarán las semifinales casi segura ante el Barcelona hemos tenido el sorteo un poco ahí fastidiado que vamos por el lado del Barcelona pero bueno como nunca se sabe pues lo que habrá que hacer es intentar competir y veremos hasta donde llegamos Diario Vivo llega por primera vez a Logroño se trata de un espectáculo íntimo en el que periodistas profesores y artistas cuentan sus historias más personales los espectadores tienen que cumplir un requisito apagar sus teléfonos antes de entrar Diario Vivo nació en el año 2017 en Madrid es un espectáculo de hora y media en el que se cuentan historias personales y el espectador está invitado a escuchar y dejarse llevar por sus emociones es un diario con sus secciones nacional internacional local y en vez de leer el artículo se sube un periodista y cuenta una historia vivida en carne propia relevante que nunca ha podido contar que le sigue cuestionando interesando tiene que ser es una es un solemos decir que es como una experiencia también emocional porque en Diario Vivo se rille se llora se piensa se reflexiona artistas artistas y periodistas de renombre nacional han participado en Diario Vivo y es la primera vez que sale de Madrid y lo hace de la mano de la UNIR que ha apostado por llevar la cultura a la Rioja los que lo hemos vivido pues es emoción es pura emoción es puro sentimiento ellos dicen que es algo que no se graba sino que se vive y son historias personales de forma muy cercana ante los espectadores solo con un micro como este por medio el espectáculo será el próximo 14 de marzo a las 8 de la tarde en Rioja Forum las entradas cuestan 6 euros se pueden adquirir en offer plan y lo recaudado irá para la cocina económica esta mañana ha comenzado la búsqueda de oportunidades en Logrostock el paseo del Espolón acoge una nueva edición a la que se han sumado 25 nuevos establecimientos además de las compras este fin de semana hay otro gran protagonista la música Logrostock abre sus puertas desde hoy hasta el domingo el Espolón contará en esta edición con 25 nuevos establecimientos que participarán en esta feria de oportunidades donde además se suma como novedad una sala de escape en la que los más pequeños podrán divertirse mientras resuelven los acertijos además el sábado Pablo Milanés llega al Rioja Forum a las 8 y media de la tarde tras recibir un Grammy a la excelencia musical hace 5 años no ha dejado de pisar los escenarios en esta ocasión presenta su gira esencia en un formato más íntimo donde la guitarra tiene un gran protagonismo también el sábado se celebra la gala benéfica del Rey Jorge en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño a las 6 de la tarde contará con las actuaciones de artistas nacionales como Noelia Franco o David Lafuente y también artistas del Panorama Riojano una cita emocionante en la que no faltarán las sorpresas y el domingo el grupo Riojano Silenciados tocará en el Dorado a la 1 y a las 5 de la tarde la banda de rock vuelve a tocar en casa para terminar el fin de semana a ritmo de rock and roll así nos despedimos de momento señores a las 8 y media actualizamos estas y otras noticias para ustedes buenas tardes sonueros y son 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 Gracias.